¿Qué afortunado sois? Porque aún en la distancia podéis encontraros en estos ejercicios. Y qué afortunada soy yo, porque aún estando tan lejos de vosotros, aún estando en Madrid, tengo la oportunidad de poder encontrarme con vosotros. ¿Lo habéis pensado? Y la Providencia ha querido, va a querer que justo estos ejercicios sean y se celebren un año después del inicio de nuestra pandemia, de nuestro confinamiento. ¿Lo habéis pensado? ¿Quién sabe si Dios, en su Providencia, quiere encontrarse contigo y conmigo en la distancia y a través de una pantalla? Te espero. Os esperamos, Rafa y yo, en estos ejercicios. Gracias.